Bienvenidos al curso a distancia de actualización en contactología avanzada y superficie ocular desarrollado por el área de optometría de la Escuela de Ciencias de la Universidad de Dominio. Este curso se destina a optometristas, ortoptistas, oftalmólogos y otros especialistas de la visión que pretendan ampliar sus competencias en esta área. El curso equivale a un crédito ECTS y es compuesto por cinco módulos, cada uno con un mes de duración. Serán abordadas cinco temáticas complementarias. Técnicas de evaluación de la superficie ocular con lámpara de hendidura y topografía corneal enfocada a la adaptación de lentes de contacto. Complicaciones derivadas del uso de lentes de contacto, su diagnóstico y estrategias de prevención, síndrome visual informático, lentes de contacto para la compensación de la presbicia y lentes de contacto para el control de la progresión de la miopía. La Universidad de Dominio, fundada en 1973, lecciona cursos de licenciatura, máster y doctorado en todos los dominios del saber a más de 20.000 alumnos, 600 de los cuales en régimen de enseñanza a distancia procedentes de los cinco continentes. El área de optometría y ciencias de la visión es pionera en este tipo de formación. La Universidad de Dominio está presente habitualmente en los mejores rankings internacionales que evalúan la actividad de las instituciones de enseñanza superior. Se destaca en el ámbito ibérico y europeo por la oferta educativa en el área de optometría y ciencias de la visión, englobando tres ciclos de estudio y acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Enseñanza Superior. El profesor doctor José Manuel González Meijome, coordinador del curso, es diplomado en óptica y optometría por la Universidad de Santiago de Compostela desde 1997 y doctor en ciencias desde 2007. Ha publicado más de 140 artículos científicos, la mayoría de los cuales en el área de contactología y es autor de tres libros en la misma temática. Es también editor jefe de la revista científica Journal of Optometry, editada por el Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas de España y consultor de las principales multinacionales en el área de las lentes de contacto. Su equipo docente está constituido por profesores de optometría y contactología de la Universidad de Domiño y de la Universidad de Santiago de Compostela. Podrá estudiar desde su local de residencia y discutir casos clínicos con compañeros y profesores. Inscríbase ahora mismo y únase a nosotros en un nuevo mundo de oportunidades de formación continua especializada.